Este último sábado en el sitio de Aguaca del Carmen se desarrolló el segundo concurso de caballos de paso. Este evento estuvo organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Paso del Cantón, conjuntamente con la Comisión de Artesanía y Agropecuario. La gente se ha sumado a esta festividad con mucho entusiasmo, con mucha algarabía. El día de hoy estamos aquí disfrutando en el barrio Aguaca del Carmen de este concurso de caballos de paso. La gente se ha congregado, se ha dado cita aquí para presenciar este bonito espectáculo. Gracias a la Comisión de Agropecuaria que organiza este evento, con la colaboración de todos los vocales de la misma, por supuesto. Sí, me han tenido la bondad de invitarme y estoy acá. La afición es que se lleven la sangre, una afición de años atrás, desde los abuelos, bisabuelos, entonces ya es como herencia eso, hereditario. En este concurso estuvieron presentes autoridades del cantón y ciudadanía en general que gusta de este tipo de eventos. Al igual que el caballo peruano de paso, en la categoría de capones son animales que siempre se han usado para las labores del campo. Entonces lo que estamos viendo acá no es básicamente la hermosura del animal, sino la calidad del avance, la suavidad del animal, la soltura del animal y que el chalán pueda ir cómodamente y hacer sus labores del campo. Yo voy a ir haciendo desfilar los animales y son en estos momentos los puestos en que han quedado. El 187 Sosorito, de don Luis Castillo. El 7-4, no tiene nombre, el señor Gustavo Canto. Y el 171 Sando Can, de Osvaldo Centro. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.